Y en Chile, diputados del Parlamento de ese país aprobaron un proyecto de acuerdo para exigir la liberación de Joengo y Coechea, del periodista venezolano de origen chileno Braulio Jatar. El diputado chileno Daniel Farkas señaló que el acuerdo fue apoyado por más de 30 parlamentarios de diversas tendencias políticas, entre ellos del Partido por la Democracia. El documento rechazó las detenciones a dirigentes políticos y criticó las acusaciones del gobierno de Venezuela contra la mesa de la Unidad Democrática.